Es una ocasión singular la de que el dólar esté evaluado que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar en un momento dado cuando tomo una decisión soy peor que Napoleón y aunque no me guste el avión soy un hombre de acción y por eso me marcho a Nueva York con la botella de fundador yo Nueva York con la navaja de explorador señorita azafata al menú me ha hecho daño sería usted tan grata de acercarme al baño un fundido en negro y después plano picado al revés de rascacielos y yo allí dispuesto a triunfar como San Juan de la Cruz en el Carmelo mi primera desilusión los problemas de comunicación más de dos millones de hispanos y allí no había nadie cristiano ya estoy en Nueva York y no le veo buen color ya estoy en Nueva York tampoco he visto ningún actor me quedé en el punto honor no dejándome entrar en las discos de moda que si eres hispanis ni un vaso con soda como en hijos de un dios menor traté de hacerle entender un policía a la estatua de la libertad me dice usted cómo se va su señoría y al adoptar la posición de ese monumento en cuestión se pensó que era un comunista buscando follón y lo tuve no hay mal ya en Nueva York y aunque lo jure Henry Ford no hay mal ya en Nueva York y los jamones son de York ven sé que iba a estar mejor que te comen el coco con los telefilmes pero es un ardir y estoy loco por irme a Madrid con los telefilmes con los telefilmes con los telefilmes